Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo mi selección de libros felices. Mirando mis estanterías me he dado cuenta de que no tengo libros felices. No me gusta ser feliz mientras leo por lo visto. Así que no hay muchos donde elegir y a lo mejor algunos pensáis feliz esto en lo que hay. Empezamos por Nell Gaiman y os vengo a recomendar Coraline, que es una de sus mejores novelas. Para mí Nell Gaiman es felicidad en todo lo que escribe hasta en lo triste y en lo terrorífico, ¿vale? Pero bueno, yo creo que Coraline es un cuento muy bonito y si no lo habéis leído pues no sé qué hacéis con vuestra vida. También os recomiendo a Terry Pratchett porque Terry Pratchett como Nell Gaiman es bien. Creo que posiblemente sea de lo mejor que podéis leer si queréis, si os gusta la fantasía y la ciencia ficción y queréis evadiros de... en estos momentos creo que Terry Pratchett es vuestro amigo. El largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Hace poco se hablaba de esta autora en mi vídeo de recomendando autoras de ciencia ficción. Para mí los libros de Becky Chambers son casa, hogar, felicidad, a gustito, aunque no pasen cosas felices, pero para mí lo son. Este vídeo me está quedando como muy formal, ¿no? Bueno, aquí tenemos al mapa del tiempo de Félix J. Palma, la primera parte de su trilogía victoriana. Hacía mucho que no hablaba de los libros de Félix J. Palma, pero es que me parece maravilla. Esto también para mí es estar súper feliz, es un lugar feliz para mí y es que hay viajes en el tiempo. O sea, la HG Wells está ambientado en la época victoriana. Es que, ¿para qué queréis más? Es que esto es maravilla pura, maravilla pura. Y además, con lo tocho que es, tenéis para toda la cuarentena. El marciano de Andy Wade. Y diréis, hostia, ¿el marciano de Andy Wade? Un astronauta solo en Marte, al que está ahí abandonado, tiene que sobrevivir. Sí, pero es que está escrito en primera persona por el protagonista y el protagonista es tan gracioso que me encanta. O sea, te partes de risa, te lo pasas pipa con su humor negro, con su humor y con su ironía. Así que, pues eso, es muy guay para estos días para para evadirse un poco y reírse un rato. También os recomiendo mucho a Gloria Fuertes, sus poesías. Bueno, esto es una recopilación de su biografía, poesías, tiene cángura para todo. Sobre todo, hay muchas poesías y pues Gloria Fuertes siempre es bien y para mí es como un rayito de esperanza. Y ahora os voy a hablar de tres libros que no he leído todavía y que junto con los apocalípticos, pues seguramente elija leer estos días de cuarentena. Empezamos por Silverville de Victoria Álvarez. Ya sabéis que Victoria Álvarez ahora mismo es una de mis escrituras favoritas, no españolas, sino de la vida. Me encanta. Y esto es una historia del oeste, con dos protagonistas. Esto tiene que ser maravilla pura, maravilla pura. También tenemos los incursores de Mary Norton. Vale, si ponéis aquí lo que dice Miyazaki, ¿vale? O sea, ya solo con eso, con la sinopsis, tiene pinta de que va a ser una historia maravillosa y no sé si feliz, pero de estas de qué bonito todo, qué maravilla. Y por último, el encuadernador. Tengo unas ganas de leer este libro que no os lo podéis ni imaginar. Yo este libro lo vi de recomendado en Twitter por un montón de gente que sigo, estupenda, maravillosa. Y en la última vez que fui a la librería, hace dos semanas, él lo acababan de traer. Estaba ahí tan bonito, él me estaba diciendo, Laura, llévame a tu casa. Pues yo le hice caso. Así que nada. Pues eso. Esta es mi recomendación de libros felices. Más o menos. Me podéis dejar en los comentarios libros que vosotros creéis que son felices de verdad, que me podéis recomendar para evadirme estos días y que me den felicidad y alegría, sobre todo alegría, o que me hagan reír. Es que me pongo a pensar y no tengo libros en mis estanterías que me hayan hecho escojonarme de la risa. Necesito esos libros, por favor. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito. Adiós. Ay, esta cuarentena va a acabar conmigo. No porque esté encerrada, sino por los putos vecinos. O sea, qué jaleo, qué jaleo.